Jesús, aleluya, tu presencia Señor está aquí, tu presencia Señor está en este lugar Señor, te adoramos Señor, te adoramos Señor, FA, si mi Dios, aleluya, tu presencia Señor, te adoramos Jesús, aleluya, levanto mis manos aunque no tengas fuerza. Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una ansión que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis brazos se van Levanto esas tú verás Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Aleluya a Dios Santo Aleluya a Dios Santo